Estamos con María Alejandra Orvina, la directora de Planning Regional de la Agencia de Publicidad Low SSP3. María Alejandra, mil gracias por estar acá un rato con la academia y con la industria. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Hablemos de los EFI, María Alejandra, ¿cómo les fue a la agencia? Nos fue muy bien, parecido al año pasado, no tan bien como el año pasado, pero muy bien. Yo creo que los EFI han ido tomando como cada vez más, se han ido formando cada vez más. En realidad los EFI en Colombia son relativamente nuevos. Estamos desde el 2006, 2007 empezaron a funcionar. Y creo que toda la industria y todos hemos ido aprendiendo a través de los años de cómo se va a hacer el tema. Inclusive hasta los señores de EFI han aprendido muchas cosas y han ido cambiando a través de los años. Los señores del festival lo que decidieron para los 60 años fue mostrar las piezas que cambiaron la historia de la industria publicitaria. Para eso había una exhibición especial y al final de la exhibición te vendían un libro, que lo van a empezar a vender, es de un libro normal. Y dentro de todas estas grandes campañas, estaban 1984, Levi's, estaba el aviso de EFI de porque somos los segundos nos esforzamos más. O sea, campañas que uno siente, la algorila de Cadbury y todo eso, que uno siente que han ido cambiando la historia. Y dentro de esas campañas, estaba Ríos de Luz. Exhibida, dentro de las 40 campañas que el curador decidió exhibir, y está en el libro. Entonces me parece muy importante para Colombia decir que en el festival de Cannes en el año 60, una campaña colombiana es parte de la que cambia la industria en el mundo. Y me encantó, me pareció espectacular lo que lograron hacer en términos de lo que pasó por ser los 60 años. Digamos que todos esperábamos que por ser los 60 años iban a pasar cosas muy extraordinarias, y no fue así. Lo que pasó fue que llevaron muchas leyendas de la publicidad. O sea, fue el sitio donde uno veía el señor que hizo la campaña de Apple Think Different, 1984 también. El señor que dicen que es el que inspiró Mad Men. Ver a Alan Parker, que es una eminencia en cine. Un conversatorio, un focus de estos, un foro que hubo con Annie Lowewitz, no sé cómo se pronuncia el apellido, que es la fotógrafa de Vogue. Entonces no era ni el mejor fotógrafo que era en el momento, ni quien estaba de moda, ni nada, sino toda la experiencia del mundo publicitario estuvo ahí. Y tenías la oportunidad de tenerlos ahí enfrente. Eso me pareció que fue fascinante. Cuéntame, hablemos de Cannes. ¿Cómo le fue a Low SSP3 este año en el festival? Bueno, ese es un territorio muy de creativos, ¿no? Yo desde el punto de vista de premios creativos, creo que no, no sé, no podría decir si nos fue bien, si nos fue mal. Obviamente no tuvimos un oro, lo que quiere decir que uno podría decir que no le fue bien. Pero, pero no, yo creo que Cannes es, tú no puedes predecir cómo te va a ir, si te va a ir bien o no te va a ir mal. ¿Qué trata la campaña Operación Belén? Operación Belén sigue siendo lo mismo que fue Ríos de Luz y lo mismo que fue El Árbol de Navidad. Nosotros tenemos un cliente que desafortunadamente sigue existiendo guerrilla y tienen que seguir desmovilizando. Y pues cada vez que llega Navidad tengo que hacer campaña Navidad. Como Coca-Cola tiene que hacer su campaña Navidad, yo tengo que hacer una campaña Navidad para desmovilizados. ¿Por qué Navidad? Porque es un momento muy sensible, es un momento en el que seguramente las personas están dispuestas a arriesgar su vida para desmovilizarse. Que es lo que pasa al final de esto. Entonces Belén tiene un componente muy importante desde el punto de vista del planning. Y es que nosotros, nosotros no, el gobierno en septiembre del año pasado dice me voy a ir a hablar con los comandantes de las Farc. Eso para el guerrillero raso es como así, claro, ¿no? Yo estoy peleando acá y estos señores están allá sentados en La Habana conversando. Y todo lo que salió de eso fue el insight de en realidad lo que están es perdidos. Y en Navidad la luz de Belén es la que te guía. Es, en términos reales, eso fue lo que terminó pasando. Entonces Operación Belén fueron unas luces que instalamos en diferentes pueblos. Un reflector de esos así estilo Las Vegas. Que fue el ministro de defensa a prenderlos y todo eso para decirle y se repartieron muchas, las piezas todas eran glow in the dark. En donde tú veías que decías siga la luz y encontrará el camino hasta el desmovilizado. Entonces esa es como la idea de lo que hay detrás de Operación Belén. Y pues la intención es, pues si estás perdido, pues sigue la luz. Entonces, ¿cómo hacen para poder llegar a conocer a un consumidor tan importante para nuestro país como lo es un guerrillero? Ok, bueno. Pues, por partes, el tema de planning, digamos que es relativamente joven en Colombia. Aunque es joven en el mundo. Se lo inventaron como en los 70. Y aquí en Colombia han venido pasando muchas cosas. Ahora estamos en boom de que todo el mundo quiere ser planner. Y creo que el planning es, para decirlo en una sola frase, es un estado mental y no un rol o un cargo. Nosotros, desde todos los que trabajamos en publicidad, todos, el mejor creativo que haya, el mejor ejecutivo que haya, el mejor planner que haya, pues tiene que estar en un modo de pensamiento estratégico para dar una solución a un problema. Eso lo hemos hecho desde que existe la publicidad. Entonces, no es como que nosotros hagamos algo extraño, ni diferente, ni sacado de la nada, sino es tener un pensamiento estratégico. ¿Cómo hago para solucionar un problema? Que ese problema me dé resultados, que me ponen por nombre de efectividad o lo que sea. Eso es lo que hacemos. En el caso específico del programa Desmovilizados, yo creo que ha sido un proceso de mucha gente, mucha gente brillante metida en esto, sobre todo el cliente, el que se creó el programa. Porque es tomar la decisión desde el punto de vista del gobierno, de decir yo voy a hacer una campaña o voy a crear un programa, porque en realidad todo el mundo habla de la campaña, pero en realidad es un programa. Es que la gente, el guerrillero tiene un lugar en donde le van a dar una cédula y le van a arreglar sus problemas jurídicos y le van a dar un sueldo y lo van a ayudar a reintegrarse a la sociedad. Eso es lo que es el programa. Entonces, nosotros lo que teníamos que hacer era, ¿cómo le cuento a un guerrillero que lleva 25 años a la guerrilla? Que seguramente está ahí porque le tocó. Que nació muy probablemente ahí. De pronto nació ahí, o de pronto en la ejército le mató al hermano y él decidió irse, o de pronto se lo llevaron a la fuerza, o de pronto le pareció que sí, sus héroes eran los guerrilleros y él se fue para allá. Y el cliente cuando vino hace, yo no estaba en Lowe cuando eso pasó, eso fue hace 5 o 6 años que empezó el programa y empezó el tema publicitario de esto. El cliente llegó a la agencia y le dijo a Samper, yo quiero tratar esto a largo plazo, quiero manejarlo como una marca. Y él traía el insight de estos señores guerrilleros están más secuestrados que los secuestrados. Ya el mismo cliente venía con su propia investigación y su hallazgo. El cliente fue el que tuvo la idea de quiero hacer publicidad, de la comunicación va a ser mi arma poderosa para hacer esto. Eso combinado con un personaje como Samper de sentarse a decir estratégicamente, ok, ¿eso qué quiere decir? Y de ahí salió el hay otra vida. ¿El consejo para los estudiantes que quieren estar en la onda del plan F? Estudio. Hay que leer lo que más puedan. O sea, muchos hablan de curiosidad, pero yo creo que es curiosidad y observación. Sentarse en un supermercado es suficiente una hora para ver qué pasa con la gente. ¿El ejecutivo, el señor de medios, el creativo, el gráfico, el creativo copy, tienen la oportunidad de pasarse al lado del planer? Por supuesto que sí. Es más, el director de planning de Starcom era creativo, es David Rodríguez. Planning otra vez es un estado mental. O sea, no importa de qué área vengas, puedes pasar. No es que sea un upgrade pasar a planning. Es pasas a otro rol. ¿Cómo estás viendo a los estudiantes? ¿Qué has podido percibir en los conversatorios? No sé si ha decidido alguna clase. Me gusta mucho dar clases, no tengo tiempo. Me gustaría dar más. Los estudiantes, ¿qué me ha pasado con la gente que estoy viendo recién salida, que llega a la oficina, en realidad que llega a la agencia? Poco de escritura. Muy poquito. Ahora, como todo es audiovisual y como yo te puedo hacer un video y yo te puedo explicar y yo te puedo... Entonces, trata de escribirme en un párrafo lo que quieres contar. Poco de escritura. Entonces, el que logra hacer eso bien, creo que tiene una ventaja. ¿El consejo para los profesionales que están tomando la decisión de pasarse a este estado mental del que tú hablas? Ese es el oficio del publicista. El consejo es... Hay que ser... O sea, yo creo que ese es un talento que uno va afinando. Y vas afinando, absorbiendo, absorbiendo y no olvidándose que existe gente afuera a la que le vas a hablar. Terminamos muy metidos en la industria. Muy en cosas que solo la industria entiende, solo la publicidad entiende, solo los creativos entienden. Que no se nos olvide que hay una señora que lava ropa. O sea, la publicidad es un oficio, es una ciencia que es... Es muy divertido. No es ninguna de las anteriores. Yo creo que es el trabajo más divertido que podemos tener. O sea, es muy duro en términos de tiempo que uno le dedica. No es fácil sobresalir. Es un círculo muy cerrado. Somos muy poquitos. Creo que no es como otras profesiones en donde mucha gente puede hacerlo. Pero es el mejor trabajo del mundo. Descíframe por qué hay tan poquitas mujeres trabajando en el negocio de la publicidad. Yo no sé si son poquitas... Creo que son poquitas mujeres creativas. Más que no haya... Porque los departamentos de cuentas sobre todo son de mujeres. Entonces, no sé que tanto sea el balance. Al final yo creo que es que uno... La mayoría de mujeres toman la sabia decisión de no dedicarle tanto tiempo al trabajo. Deben ir. ¿Existe el planner dedicado exclusivamente al tema digital? ¿O el planner tiene que estar en la jugada en todo? Yo creo que el planner tiene que estar en la jugada de todo. Lo que pasa es que las compañías digitales también necesitan un pensamiento de planner. Entonces, ahí es cuando se convierte que es planner digital. Pero en realidad hace lo mismo que haría un planner en publicidad. O David en Starcom. Porque el pensamiento estratégico es un pensamiento estratégico. No importa el canal en donde lo vayas a desarrollar. Entonces, ¿una agencia de BTL necesita planners? Sí, necesita planners. Pero no quiere decir que sea un planner exclusivamente BTL. María Alejandra, nos quedó grande en Colombia hacer el círculo de creativos. ¿Debería existir un círculo de planners? Sí, debería existir. Hay uno... Pues existe el APG que se llama Account Planning Group. En Inglaterra que fue donde se inventaron el planning. Y hay versión para varios países. Inclusive ya en Perú lo acaban de abrir. Y creo que nosotros... O sea, en planning... Somos más... Diría yo, espero que los otros planners lo digan. Somos más amigos entre nosotros. Yo creo que el tema del círculo de creativos... Y no tengo nada en contra de los creativos. Es un tema de egos difícil de manejar. En planning nosotros pasamos más agachaditos, por decirlo de alguna manera. Y creo que sería muy bueno para Colombia que existiera ese círculo, que habláramos más, que tuviéramos más conversaciones alrededor de la estrategia, del consumidor, de si nos gusta o no lo que ganó en EFI, que pensamos que los jurados están haciendo. O sea, creo que hay muchas conversaciones. Seríamos como los filósofos de la publicidad. Bueno, ojalá que sea un proyecto que se lleve a la realidad. Es difícil ponernos de acuerdo en Colombia, pero ojalá que tú seas una de las líderes de ese proyecto y se concreten. Estuvimos con María Alejandra Orbina, una superpila, una camelladora, una mujer con muchos años de experiencia, trabajando en low, manejando cuentas muy importantes, enseñándonos de consumidor, enseñándonos a entender más que al consumidor al ser humano y haciendo una labor maravillosa en sus campañas para desmovilizar guerrilleros. María Alejandra, mil gracias por este rato para la academia, para la industria. Es un placer haber hablado contigo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguimos. Creo que se repita. Gracias.